Oh no cac ş natives Ya sacar trabajo Me sale No hay catalan Toma laиз No hay que tener Claro ya van a llevar para atrás Tráncanlem los pasos Izquierda, izquierda, izquierda Trabala para izquierda vamos no vamos a tener que quitarse la vuelta la vuelta, la vuelta, la vuelta golpe, golpe, golpe la va matar la va matar quítase la que se la va matar tráncate en la guardia, recibe, recibe un ratico tráncate la guardia así, vamos recibe, vamos enséñale como es que se recibe enséñale super gancho, vamos super gancho, vamos vaya le agarró miedo acu huevona le van a sacar tabique acu huevona no vale acu huevona acu huevona acu huevona eso repítela de abajo que entró vamos vamos caminando a la izquierda ahora vamos izquierda vamos haz el zig zag vamos huevona la tiene mortadela con esa zurda vamos vamos ay la chamba no tiene vida busca el ya, busca el ya usa el ya usa el ya, usa el ya eso vamos otra vez el mismo gancho vamos el super gancho vamos huevona uff dios mio vamos está listo, está listo, vamos 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 no le dio mucha pena mire esa mierda uy vamos uy cambia cambia el super gancho ahora vamos y lo sigue con el upper vamos 10 segundos vamos vamos uff 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 li derecha, derecha una huevona, una huevona no, viste, es pura mandarria y se la mete en esta vuelve a partir el chillete viste como hace? oda receptors viste el zig zag Women's no huevona ya huevona hay una chamata reventa se queda ahí para ríndate de una vez Oda 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 O eso Ahí Mátala ahí mismo, quédate ahí Eso Mátala, mátala Uy ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escreta! ¡Vamos! 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 le saco el páncreas le saco el páncreas le saco el hígado otra vez le saco el páncreas 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 Ha, ha, ha.